Hola amigos y amigas de S-Avance, bueno pues ya está bastante claro si hace una semana y media más o menos conocíamos la primera imagen real de la Xiaomi Mi Pad 5 hace tan solo unas horas conocíamos la segunda, en este caso la tableta sostenida por seguramente algún trabajador de la cadena de producción de Xiaomi y esto nos sirve ¿para qué? Bueno pues para ponerle cara al fin real a esta Xiaomi Mi Pad 5 que se confirma en cuanto al diseño que nos esperábamos pero a día de hoy cuando nos encontramos a tan solo unos días de su presentación oficial en China, lo mejor de lo mejor es que conocemos la gran mayoría de detalles sobre esta nueva Xiaomi Mi Pad 5 y eso es justo lo que te voy a contar aquí, tanto la resolución, la tasa de refresco, el tamaño, donde va a tener el sensor de huellas y va a venir con el mismo Miui, el mismo sistema operativo la misma capa de personalización que trae en los móviles de Xiaomi, en los celulares de Xiaomi y bueno pues todo eso es lo que te voy a contar aquí, así que nada, comenzamos Bueno comienzo dándoos un dato barra curiosidad y es que cuando salió la primera filtración en el código fuente de Miui 12.5 donde se decía o se hacía alusión a una resolución nueva para una tableta, para un dispositivo más grande que un móvil, hacía también referencia a un Xiaomi Pencil, algo así como lo que tiene Apple que lo tiene a 130 euros, o sea es bastante caro, pero a nivel Xiaomi es que parece que Xiaomi con esta tableta lo que quiere ir es directamente a la yugular del iPad Pro por lo tanto, ya te digo yo a ti que aquí nos vamos a encontrar con algo potente, pero esa curiosidad es que si bien en un principio lo damos por súper confirmado el hecho de que iba a venir y vamos a tener también un Xiaomi Pencil, ya no hemos sabido nada más de esto y bueno ahora sigo dándote detalle tras detalle pero déjame unos segundos tan solo para que te diga que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a esa van, yo de verdad que no sé a qué estás esperando, échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan suscríbete y dale a la campanita. Bueno como os decía creo que a principios de mayo saqué el primer vídeo hablando sobre esta Xiaomi Mi Pad 5 y os comentaba que yo no salía de mi sorpresa, de mi asombro, porque de hecho hace unos meses antes había estado haciendo un vídeo sobre los productos que Xiaomi comercializaba en China y no en Europa y uno de ellos de los que comercializaba de forma oficial, totalmente oficial en China y no aquí o bueno en el resto del mundo, también en Latinoamérica, en Norteamérica y en otras partes fuera de China lo que se comercializaba era esta tableta que de hecho pues no salía una nueva desde hace tres años y creíamos que Xiaomi había olvidado esto por completo, supongo que sabréis que la líder en cuanto a tabletas es el Apple iPad en todas sus versiones pero es que hay una diferencia brutal entre las ventas del iPad y cualquier otra tablet de Huawei, de Samsung, de Chewy, la que queráis entonces cuando todos dábamos por perdido este segmento, al menos en Xiaomi, ahora va y nos sorprende con esto en el código de 12.5 se hacía referencia directa y una filtración que hemos sabido hace tan solo también unos días es que directamente el sistema será el mismo y de hecho han encontrado en la nueva versión de 12.5.2 de MiWiF que será compatible o tendrá la funcionalidad de reescalar directamente a 11 pulgadas, ya te lo anticipo, a 11 pulgadas las aplicaciones que se pueda abrir directamente desde, bueno pues, que nos descarguemos Google Play algo que sé que puede parecer una obviedad pero no es lo es tanto porque teníamos dudas sobre si Xiaomi iba a sacar una especie de sistema operativo propio como tiene iPad que en un principio era el mismo que el de los teléfonos pero luego pasó a ser iPadOS y bueno pues más o menos hubiera cuadrado que Xiaomi pretendiera hacer lo mismo pero de momento no, tendrá la misma versión MiWi, el futuro Xiaomi, la futura Xiaomi Mi Pad 5 que tu Redmi Note 10 Pro o tu Xiaomi Mi 11 y hablando de Xiaomi Mi 11 estos dos dispositivos se van a parecer mucho ya lo había adelantado en esas filtraciones en cuanto al diseño que conocíamos y es que en la parte trasera, en el módulo de cámara, se parece muchísimo a ese Mi 11 cuando un filtrador saca una imagen, normalmente no es la imagen oficial de Xiaomi sino que hay un trabajador de Xiaomi, por ejemplo, normalmente es así, o de Samsung o de Apple y tal y le dice al filtrador, a ese periodista o a esa persona que luego lo pone en Twitter, en Weibo, etc. dice, oye pues toma esta imagen pero esta imagen no me la puedes tú sacar directamente porque se va a saber que te la he dado yo o tiene tales características y ese filtrador lo que hace es hablar directamente con una persona especializada en el diseño 3D un colaborador y le dice, oye pues me creas un prototipo o un render que sea así, 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 así y ya está, bueno pues ese es el render que conocíamos eso es lo que yo os había enseñado en las imágenes en estas últimas semanas pero porque es tan importante tener no solo una sino dos imágenes reales de este futuro Xiaomi Mi Pad 5 bueno, simple e importantemente para que nos confirme que el diseño es el mismo y sobre todo también las medidas ahora vamos a contar aquí, como os decía, con 11 pulgadas una pantalla con tecnología AMOLED aunque no sabemos si vendrá en alguna versión con una pantalla LCD sobre todo o IPS para abaratar costes aunque ya os advierto que no va a estar cara sabemos algo respecto a los precios os lo diré un poquito más para adelante pero también es eso, 2K de resolución, 11 pulgadas y también tasa de refresco de 144 Hz y ojo que interiormente en el procesador no viene con el Snapdragon 888 como en un principio más o menos se había especulado aunque me parecía bastante raro que una tablet integrara eso y finalmente parece que vendrá con el 870 o con el Dimensity de Mediatek perdón, no O, sino I con el Dimensity 1700 ¿por qué digo I y no O? bueno, porque básicamente parece que habrá al menos dos versiones diferentes una un poquito más cara, un Xiaomi Mi Pad 5 Pro y un Xiaomi Mi Pad 5 básico, normal, sin ninguna coletilla detrás entre el 870 y el 1700 de Mediatek no hay mucha diferencia lo que pasa que los Mediatek normalmente no alcanzan tantísima potencia pero vamos, están los dos más o menos equiparados y Mediatek siempre es más barato ¿qué da por saber eso? bueno, pues en qué diferentes versiones se acabarán presentando pero desde luego el que traiga Mediatek será algo más barato de RAM, podríamos estar hablando entre 6 y 12 GB de RAM esto también habrá que verlo sobre todo en esa versión más top, más pro más enfocada quizás a diseño gráfico a ilustraciones si viene finalmente con el Xiaomi Pen pues estará eso será un dispositivo que quiere plantarle cara al iPad Pro pero por más o menos la mitad de presupuesto ahora os voy a contar lo de cuánto cuesta pero como os decía, un dispositivo bastante top que además de entre 6 y 12 GB de RAM de memoria, de memoria interna tendrá hasta 1 TB en su versión de nuevo más top y bueno, que sé que es lo que muchos estabais esperando ¿qué pasa con el dinero? ¿cuánto cuesta? pues va a costar parece aunque esto es lo que luego veremos en la práctica y sobre todo, muy importante, en el mercado global ¿a cuánto llega? en el cambio de yuanes a euros parece estar en torno a unos 300 euros la más cara lo que sería unos 340 euros dólares, perdón, aproximadamente entonces desde luego dime tú pero me pones una tableta de 11 pulgadas 2K de resolución pantalla AMOLED 144 Hz de tasa de refresco 1 TB y pues 12 GB de RAM yo creo que se come el mercado no sé si venirme muy arriba ya a esperar porque desde luego las cifras y el precio que se ha filtrado es para coger y decir bueno Xiaomi, toma mi dinero dame una de estas porque realmente la mayor diferencia está en el sistema Apple tiene un sistema operativo para sus iPad con unas aplicaciones que no son las mejores podrían tener muchísimo o tienen muchísimo más potencial pero realmente tiene un sistema más cerrado más enfocado a lo que es la tablet de la experiencia que yo he tenido en tablets con Android eso es verdad pero desde luego si nos decantamos por el hardware este dispositivo va a ser muy potente y sobre todo para tema de multimedia tan siquiera o sea, para poder tener una tableta para ver bien el contenido que se pueda disfrutar y encima que se pueda dibujar en ella oye, 300 euros me parece una pasada si sale realmente a ese precio y bueno, y de ese precio para abajo no sabemos si vendrá también en otros tamaños de pantalla digamos que lo que se ha filtrado son esos datos y más o menos están confirmados pero realmente vamos a tener que esperar a la presentación para saber si va a haber más de un modelo más de dos y van a venir en diferentes formatos lo que va a cambiar es solo el procesador bueno, se especulan varias cosillas pero hay varias cosas que sí que están más o menos confirmadas que es las que te estoy contando aquí desde luego lo que está claro es que Xiaomi ha visto ver claramente el problema que se encontraban muchos usuarios que se iban a comprar cualquier tableta que no fuera iPad porque creen que es mejor decisión Android o porque no quieran un producto Apple porque no se lo pueden permitir recordemos que un iPad Pro realmente está por encima de los 500 euros, 600 euros incluso yo tengo uno pero lo pillé en Reino Unido y bueno, lo pillé en Amazon y tal pero con el tema de impuestos pues no los tienes no pagas, digamos, de forma directa el IVA entonces te sale mucho más barata es un pequeño truco que hice que la verdad es que me salió bien pero me salió por unos 500 y poco de euros tampoco me salió excesivamente barata pero podemos encontrar alternativas más baratas dentro del propio iPad el iPad normal el iPad mini que también está en 300 y poco 300 y pico el iPad Air, etcétera, etcétera hay opciones por debajo de 500 euros pero hay mucha gente que no se quiere comprar no se quiere pasar a algo de Apple si no lo tiene todo en Apple y entonces se va a la tienda y se encuentra como las opciones son una Samsung, por ejemplo y bueno, pues está bien pero luego la Huawei le viene sin los servicios de Google no puede usar Google Docs o de manera tan cómoda tiene que hacer algunas cositas o no puede estar en YouTube los problemas que tiene Huawei hoy en día y que pues da cierta rabia porque no es culpa de ellos sino por las sanciones de Estados Unidos que le impulsó con más o menos razón bueno, eso os daría para otro vídeo pero Xiaomi ha visto que ellos que pueden poner directamente los servicios de Google pues por qué no hacerlo por qué no sacar una Xiaomi Mi Pad cuando aquí tienen una cuota de mercado enorme en, digamos iba a decir España pero en todo el mundo y además hay una necesidad realmente de tabletas y pueden tener su sitio en el mercado ahora que Huawei realmente está comenzando a notar de verdad de forma global esas restricciones que le ha impuesto a Estados Unidos así que nada seguramente veamos esta nueva tableta de Xiaomi y presentada a mediados de agosto no me sorprendería nada que contraprogramaran por así decirlo el evento de Unpackage de Samsung que será el día 11 de agosto y que lo pusieran en el mismo día no me extrañaría pero bueno vamos a ver qué hacen a ver qué pasa y estate atento una pregunta y ya acabo que seguramente me hará si estás pensando en comprártela o no cuando llegará la versión global y me la podré comprar antes de que empiece el curso o antes incluso de que llegue Navidad pues esto va a depender de muchas cosas pero a priori no te diría que si estás interesado en la versión global y tienes urgencia de comprar una o quieres comprar ya una te esperases porque yo creo que la versión global al menos que haya stock y tal otra cosa es que la lancen pero que haya stock que de verdad podemos comprarla en la versión global mínimo hasta noviembre diciembre no va a pasar así que nada como siempre cualquier duda que tengas me la dejas aquí abajo en los comentarios me puedes encontrar también en la comunidad de Esavance en Telegram un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo